La madera está presente Herramientas de casa, luz, energía La madera nació junto con nuestra civilización Esto fue evolucionando Hace 100, 150 años Excelente, mucho mejor Hace 100, 150 años el escenario era un poquito distinto Sin embargo la madera seguía estando presente En nuestras casas, en barcos más sofisticados Empezamos a producir fuerza Con biomasa, con la ayuda de biomasa Productos químicos diversos Que hoy ya hemos olvidado Que provinieron originalmente Del procesamiento principalmente de madera Hoy, sí, es distinto La variedad de producto Se redujo fuertemente Es un producto importante Se mencionó el segundo O tercer producto de exportación de Chile Pero sumamente importante Producimos principalmente Celulosa, tableros, madera cerrada Y energía Energía eléctrica y energía calórica Por lo tanto, la madera Y los productos del bosque Siguen siendo importantes Pero el espectro de productos La cantidad de productos que obtenemos de ellos Es mucho menor ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? La madera tiene un sentido En general Los productos del bosque Los productos lignocelulósicos De la agricultura Los podemos englobar en lo mismo ¿Hacia dónde vamos? Estamos transitando Eso al menos es lo que pienso Y piensan algunas personas La era del petróleo En que estamos viviendo hoy en día Hay una era de la bioeconomía Que ya se mencionó con anterioridad Complementando la definición Que dio Rodrigo ¿De qué es lo que se trata esto? En primer término Un uso racional Racional De las banderas primas Un respeto profundo Del entorno La parte ecológica La parte ambiental Juega un papel fundamental Y reconocemos hoy Pero no hace tiempo atrás Hace pocos años Estamos reconociendo Que la parte social La persona Nosotros Jugamos un papel Importante también Por lo tanto Estamos transitando Y eso yo diría Yo diría que todos Reconocemos No sabemos Hacia dónde vamos a llegar Pero nosotros partimos De la base Por lo menos Que es Hacia un ámbito distinto En que la bioeconomía Va a jugar Un papel Importante Para que ello ocurra Necesitamos conocimiento Necesitamos conocimiento científico Necesitamos soluciones tecnológicas Pero también necesitamos Que las soluciones tecnológicas Se apliquen En general Estamos acostumbrados En Chile Me imagino Que en muchos países En Latinoamérica igual De que nosotros Esperamos Que las soluciones Lleguen Hacia nosotros Del hemisferio norte En que gente brillante Ha desarrollado soluciones Para ellos Y para nosotros Y nosotros Esperamos Que las instalen Ojalá Llave en mano Y las hagamos funcionar Durante largo tiempo Este esquema Súper simplificado Lo aplicamos en Chile Yo diría Exitosamente Durante los últimos 30 o 40 años Sin embargo Hoy en día Estamos reconociendo Y sobre todo Con desafíos De nuevas tecnologías De nueva forma De producción Donde el ser humano Juega un papel Más importante Y donde el medio ambiente Está inserto En este desarrollo Esta forma Ya no resulta Tenemos que complementarla Con una capacidad propia No solo de hacer ciencia Que en Chile Tenemos un grupo chiquitito Pero hace buena ciencia Desarrollar soluciones Tecnológicas Muy chiquititas Pero tenemos Casas de plantas Pilotos Pero prácticamente No logramos Para nada Nuestras buenas soluciones Aplicarlas A la realidad En Chile Yo diría Que no hay Ninguna universidad En Chile Ninguna Por ejemplo Lo que muestra Esto es decir Cuántos royalties Recibe una universidad Por la venta De su tecnología En Chile Cero Con excepciones Por ahí hay 5000 dólares Una creo que llega a 8 No existe en la práctica Por lo tanto Hasta ahora No hemos sido capaces De llevar nuestro conocimiento Hacia la realidad Lo que quiero plantearle A ver si alcanza el tiempo Pero voy a complementarlo De todas maneras Un esfuerzo En ese sentido Un esfuerzo Ver cómo podemos Plantear Ciencia Tecnología Innovación Hecho en Chile A ver Bien corta la presentación Para que se entienda El contexto Yo trabajo en un centro De investigación La unidad de desarrollo Tecnológica En la Universidad De concepción De concepción En que trabajamos Estrechamente con empresas Nos autofinanciamos Nos recibimos dinero De la universidad Creo que tenemos Excelentes capacidades técnicas Pero también cada vez Mejores en ciencia fundamental E innovación Somos un centro basal El presupuesto Hacerlo ¿Por qué no? Porque no son las mismas ¿Cómo llegar? A ver Aceite de semillas De pino Esto lo conocen En cualquier Nosotros tenemos 23 aproximadamente Millones de hectáreas De plantaciones De pino Y ahí se producen Estos conos Piñas ¿Cierto? Y dentro de estas piñas Están las semillas Que es lo que vemos acá ¿Cierto? Lo que desarrollamos Junto con un profesor Que se yo Y vimos que El contenido Del aceite De estas semillas Es diferente A otras partes Contamos sobre todo Con una concentración Alta de ácido Pinolénico Un ácido Grasso Polinsaturado Que tiene características Inhibidoras Del apetito Tenemos gordos Somos yo Soy un representante También exceso De peso Es un tema principal ¿Ya? Y lo que vimos Y comprobado en ratas Por el momento De que claramente Tiene un efecto Claramente perceptible Con respecto A la insulina Y a través de ello El control del apetito No quiero entrar en detalle De eso Porque no es el tema El punto es En base a eso ¿Cómo llegó A la aplicación? ¿Qué es lo que hicimos? A ver Junto con la empresa Farmacéutica Para el laboratorio Pasteur Desarrollamos Los primeros Nutracéuticos No queremos Entrar al tema Fármaco Por razones Obvias De dificultad Para entrar En Chile El tema Nutracéutico Sigue alineado Con el tema Alimenticio En cuanto a Resoluciones Sanitarias ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Tenemos Resoluciones ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo poder avanzar En este dilema De buenos resultados A una aplicación? Pero déjenme mostrarle Primero el segundo ejemplo No me dice nada No es de pino Es de eucalipto Pero es casi lo mismo A ver La corteza de eucalipto Es el único residuo Forestal en Chile Que no se utiliza O que supo utiliza Porque es un lío quemarlo Es súper fibroso Cuesta romperlo El poder calorífico No es muy alto Por lo tanto Hay una cantidad gigante De corteza de eucalipto Que no se utiliza ¿Qué es lo que hicimos? Trabajamos en esto nuevamente Sin poner demasiado Pero lo que desarrollamos Es un panel aislante En base a fibras Reemplazo De fibra De lana mineral De vidrio O el polistireno expandido Los típicos productos Pero este es Proviene de recursos naturales Más ecológicos En fin En Europa hay cosas parecidas A partir de madera La gran diferencia Es que este material fibroso Es súper fácil de preparar A diferencia de la madera Que hay que digerirla Termoquímicamente Con vapor A presión Que es más o menos La mitad del costo de producción En este caso Lo hacemos súper fácil Nuevamente ¿Dónde logramos? Sin entrar en detalles Vimos esto Estamos trabajando Con empresas Evidentemente Y el producto Funciona Está súper bien Estamos bien Lo hemos testeado Hemos visto La evaluación económica Dan nuevamente Típico producto Para presentarlo En un seminario Y decir Mira que bueno ¿Y ahora qué? Eso Son ejemplos Pero hay N en otros Que los En qué punto Entonces la pregunta La verdad es que Realmente nos hemos enfocado Durante largo tiempo Dos años al menos Viendo intensivamente Y autocríticamente Mira ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué un instituto Fraunhofer en Alemania Logra avanzar Y nosotros no? No, lo podemos hacer Igual que ellos Tenemos que hacerlo distinto Hemos llegado A la conclusión De que hay mucho A depender de ellos Pero tenemos que hacerlo distinto A ver un punto Y solo quiero plantearles ¿Cuántos minutos Me quedan son? Poquititos Me quedan Te quedan Nueve Ah, excelente Muy bien Ya Dejen plantearle dos ejemplos distintos En función de los dos ejemplos que les di A ver Esto Esto es un producto de alto valor Ya Aquí partimos de la base Que el aceite cuesta un mínimo De 40 dólares el kilo Producto de súper alto valor Por lo tanto Si sacan la cuenta económica En torno a esto Es súper interesante ¿Cuál es el punto? De que dentro de este coco Existe un 1,5% aproximadamente de semillas Y si yo extraigo las semillas Nos hemos comprensado Que si yo para hacerlo Lo menos contaminante Lo menos, en fin No con solvente En fin Obtenemos un 20-25% de aceite Por lo tanto Por cada kilo de aceite que produzco Tengo más de una tonelada de cono Entonces yo puedo decir Este es el producto Que me interesa De acuerdo Pero si no me preocupo de este No voy a poder tener éxito Ya Tengo que preocuparme Del concepto global Ya Tengo que tener una logística De abastecimiento ¿Cómo lo hago? Esto está en los bosques Si no obtengo La autorización De los grandes plantaciones El 70% de las plantaciones Está en manos de tres grandes empresas Si no trabajo junto con Aura Aura, Aucos, MPC U otra grande No tengo éxito Tengo que ver Cómo poder hacerlo En el ámbito social Por ejemplo Un excelente proyecto De este tipo Pero tengo que preocuparme de esto A ver qué es lo que hicimos Por un lado Estamos viendo el aspecto social ¿Ya? Y cómo poder organizar comunidades Para recolectar esto De forma atractiva Con sueldos dignos Con buenas condiciones Etcétera Y evidentemente Haciéndolo De un punto de vista efectivo Segundo El cono Lo que estamos haciendo Este se abre Seguro que lo han visto Lo que estamos haciendo Es produciendo Un reemplazo De pellet El pellet En Chile Se está vendiendo Aproximadamente Casi 200 dólares Por tonelada Nosotros lo estamos vendiendo Un 20% menor Buen éxito Buena forma Exitosamente ¿Puedes decir Este no es el producto principal? Sí Pero tienes que hacer algo con este Y aquí estamos desarrollando El mercado Por un lado con esto Por otro lado también Harina de pino Que es un producto De esta semilla Que es un producto gourmet Que tiene un mercado interesante Estamos desarrollando esto A ver ¿Qué es lo que hemos visto? Nosotros como instituto A diferencia de lo que hacen En el hemisferio norte Tenemos que empezar a producir Nuestras empresas No tienen la capacidad Que este es un ejemplo Para varios otros No tienen la capacidad Para armar una planta Productiva de pequeño tamaño Nuestros bancos No entienden para nada Porque esto lo utilizan los bancos No son las empresas Son los bancos Que dicen sí o no Le doy el dinero Nuestros bancos No tienen ninguna comprensión Con respecto a un producto nuevo Si quiero instalar Un local de venta de zapatos No hay ningún problema Me dan el dinero O si quiero vender benzina En la estación de servicio Me lo van a probar Sin ningún problema Pero esto No Entonces lo que vemos Y también por competencias técnicas Nuestras empresas Incluso las grandes No tienen departamento De I más B Por lo tanto Si esto se lo damos Para que lo traten de empezar No lo van a poder hacer Por lo tanto A diferencia de lo que nos decían Muchos Asesores internacionales Nosotros sí Estamos empezando a producir ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos instalando hoy en día La capacidad Para procesar Dos contenedores por semana De este producto ¿Ya? Estamos invirtiendo Harto dinero Harto dinero Ya porque no es barato Para poder procesar Dos contenedores Esto lo estamos empezando Ya lo estamos En pequeña escala Utilizando Pero vamos a empezar En mayor escala Una empresa lo va a vender No lo vamos a vender nosotros El sustituto de Perl Y esto nuevamente Lo mismo En torno a ¿Entiendes? A ver el mensaje claro En este y en otros productos En varios otros Sobre todo de alto valor Tenemos que avanzar En la cadena de valor No nos podemos quedar En los gráficos En la planta piloto Tenemos que asumir Nosotros como investigadores Una etapa que Típicamente en Canadá En Estados Unidos Y en otras partes No los hacen las universidades Porque las empresas lo hagan Sin embargo nosotros ¿Cuántos minutos? Cuatro Cuatro Súper bien Ya Paso Excelente Paso al segundo punto Un poquito distinto En este caso Evidentemente que no podemos Intalar una planta De producir esto ¿Ya? Esta planta La planta que estamos diseñando Son 300 mil metros cúbicos Por año La inversión Va a ser Relativamente cuantiosa En fin ¿Cuál ha sido Nuestra forma de trabajo En esto? Por un lado Nos aliamos Con un instituto Prestigioso De Alemania ¿Ya? La Universidad Técnica Rosnein Que es especialista En madera Un buen amigo Que es profesor allá Que nos aliamos con ellos Decidimos hacerlo conjunto Segundo Empezamos a trabajar Con un proveedor De tecnología Que en este caso Es Diffenbach Hay dos grandes empresas De tableros Simple Camping Diffencamp Nosotros estamos con Diffencamp Por razones particulares Conocemos bien A la alta Gerencia De la empresa Y lo estamos haciendo En conjunto La pregunta es ¿Por qué? Si nosotros tratamos De avanzar en torno a esto Sin conocer en detalles La tecnología Porque no la podemos conocer Nosotros no fabricamos Prensa continua De producción de tableros Ellos sí ¿Ya? Si no vemos El equipamiento requerido Para procesar Estelocenos Nuestros molinos Chiquititos ¿Qué sé yo? Nos vamos a ir por un camino Distinto A lo que realmente se necesita Por lo tanto Lo que hemos visto En este tipo de casos Trabajar Por un lado Con gente Que sepa Hay siempre gente Que sabe mucho más Que uno Uno Y segundo Los proveedores Tecnológicos Tienen que ser aliados Importantes Evidentemente Que las empresas chilenas Y la empresa Que quiere invertir También está incluido Pero nosotros Como investigadores No podemos decir Mira empresa Converse con ellos Nosotros hicimos Nuestro pega No, no Usted Es problema nuestro Ese es el punto Si no se llega a aplicar No podemos No podemos terminar Antes de tiempo Y decir Mira nosotros Cumplimos nuestra labor Y son las empresas Que no logran entender La genialidad De lo que nosotros Desarrollamos No sé si me siguen Pero básicamente Lo que estamos viendo Y esto es Mis colaboradores Tienden entendiendo No yo ¿Entiendes? Todos El operario El ingeniero El investigador De alguna manera Que ahí la parte Cultural Crear una nueva cultura Que el punto Es realmente lo que interesa Junto con los papers Súper bueno ¿Ya? Junto con presentaciones Bienvenido sea Pero un punto fundamental Y más allá de que Contrato de licencia Que se yo Que estamos llenos De contrato de licencia ¿Entienden? No es ese el punto Sino que el punto Es realmente Que se llegue A la aplicación Muchas Terminé? Sí, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Alex Por una excelente presentación Como todas las de De hoy ¿Preguntas? Sí, no sé si se escucha Yo quería preguntarle Tanto a Alex Como a Rodrigo Que son mencionadas Si quizás No ven En el corto plazo Una posibilidad Para adelante Una política Nacional O Provincial De bioeconomía Ya sea Cariño De estos proyectos O que permita Las relaciones Recibadas Como el caso Del vino Para que se puedan Entrar Los consejos Súper Nos repartimos Súper Súper Relevante Tu pregunta Y en Chile No tenemos nada De eso A ver Existe Y lo es Y tal como lo pienso Puede que no estén De acuerdo Pero existen Ciertos complejos En nuestro país Y probablemente En todos Cuesta mucho Apoyar Una política En Chile Que de alguna manera Se la relacione Con grandes consorcios Forestales En este caso Mi punto de vista Absolutamente Terrado Porque si estamos Bioeconomía Es principalmente El desarrollo De pequeñas Y medianas Empresas De base Tecnológica Evidente Que tiene que Trabajar Con grandes Empresas Sin embargo El sector Forestal Por alguna razón Que yo atribuyo De ello Está subvalorado Está subvalorado No aparece En la política De Corfo Por ejemplo De fomento De grandes temas Lo forestal Que es súper importante Y que tenemos Ventaja competitiva No está Porque de alguna manera Hay problemas De percepción Siendo que esto Precisamente Apunta A transformar Una industria Forestal Tradicional De grandes empresas Con muchos Problemas sociales En un ámbito Mucho más cercano Más cercano A las personas Con nuevas oportunidades No basado En commodities Sino que en productos Realmente de punta Sin embargo En Chile No existe A diferencia De Argentina Por ejemplo Mucho más En Brasil También hay una política De economía En Colombia Están hartos más avanzados Nosotros no nos hemos atrevido De alguna manera No se ha hecho Prácticamente nada Y cuando se habla De economía Se mete un montón De cosas Que no lo son Que de repente Nos preguntan ¿Qué cosas Podemos informar A organismos Internacionales? Y se meten Un montón de cosas Que no corresponden A la economía A mí me gustaría Contra el momento Lo que dice Alex Y es que Existe un proyecto Bastante grande Y el proyecto Alcoenet No sé si Algunos de ustedes Lo han escuchado El proyecto Alcoenet Básicamente Lo que busca Es financiamiento De la De la comunidad europea Lo que busca Es generar una plataforma En cuatro áreas Entre Europa Latinoamérica Y una de esas áreas Es bioeconomía Adriana Participamos En la última reunión Que fue en Bogotá Hace un par de semanas Y la verdad Que varios países De Latinoamérica Ya están trabajando En política En política Asociada a bioeconomía Argentina por ejemplo Ya está Trabalando fuertemente Ustedes tienen Una bolsa De cereales Muy potente A través de ahí Se está canalizando De alguna manera La información base De todos los temas Asociados a la cereales En Colombia Estuvimos en el foro Nacional de bioeconomía En Colombia Donde también Estaban empezando A trabajar En lo mismo Por lo tanto La pregunta Es muy pertinente Y en Chile Lamentablemente Hasta ahora Yo no veo Que se haya avanzado En una política Asociada a bioeconomía El asesor De la presidenta En estos temas Es el Consejo Nacional De Innovación Para el Desarrollo Y el Senid Cuyo presidente Gonzalo Río Y probablemente Hay que canalizarlo A través de esas instancias En Corfo No es un tema explícito En Corfo No es un tema explícito Pero por otro lado Yo diría Que la bioeconomía En Chile A pesar de que No es políticamente explícito Económicamente Absolutamente explícito Las exportaciones De cobre En Chile Han crecido En los últimos Diez años A una tasa A la misma tasa Que han crecido Las exportaciones No cobre Porque la exportación De Chile Sigue siendo 50% cobre 50% no cobre En los últimos Diez años Imagínate Lo que estamos diciendo O sea La importancia Que tiene el salmón El sector forestal Los vinos La fruticultura Y etcétera Por lo tanto Es un tema Que yo creo Que está Que está por Yo diría Que está Por tomarlo Y por plantearlo Y probablemente Pueda tener Acogida En algunos niveles Políticos ¿Hay alguna otra pregunta? Muy buenas Las presentaciones Don Rodrigo Alex Nos han aportado Muchos elementos Al trabajo Que estamos haciendo El grupo En esta semana Pero lo que quería Tener de ustedes Es Si estas Investigaciones Se alinean Estas investigaciones Que ustedes han hecho Se alinean A la Política De investigación De Chile A un plan Nacional O Más bien Es Procesos liderados Por ustedes Como investigadores En sus propias Universidades A ver Un poquito Lo respondí Yo creo Que no está Absolutamente Alineado Pero en Chile Existe Afortunadamente La posibilidad De desarrollar También Investigaciones Que no estén Absolutamente Coherentes Con la línea De Nacional Que se establece En forma bien Sui generis No es muy En fin No quiero entrar En eso Profundamente No No está Estos temas No están acogidos Sin embargo Las empresas O hay empresas Que realmente Tienen interés Que van mucho Más allá Del sector Forestal Ya El sector Alimenticio Por ejemplo En forma creciente Está habiendo Alternativas En esto Todo el tema Materiales Biomateriales Bioplásticos El tema Agronómico Diferentes tipos De materiales Para la agricultura Etcétera Etcétera A ver Por lo tanto Es una situación Que viene Pero no ha venido Impulsado Por el Estado Ha sido más bien Grupos Afortunadamente Este caso De provincia Como decimos Nosotros Ni siquiera Tante Santiago Y todo Es en Santiago Este Una de las pocas Excepciones Que nos viene Viene un poquito De la periferia Lo que no Alegra Bueno Pero evidentemente Que tampoco Tenemos la llegada Que tienen Otros Que están Acá No Nosotros no estamos En el poder político Ni cerca En mi caso Reconozco Somos Un poquito Torpes En ese sentido Y alejados De las personas Que toman Las decisiones Y complementando Un poco Estoy de acuerdo Parcialmente Con Alex En su respuesta Porque También nosotros Digamos Cuando apalancamos Recursos Obviamente Que buscamos En el sector Privado Pero también En el público Y en este caso A veces En los proyectos Que yo mostré Por ejemplo Hay fondos públicos Detrás Corfo Que se yo Fondef Que son los principales Entonces Si bien A lo mejor No hay una política Establecida Si hay una decisión Pública De aportar Con recursos A este tipo De innovación Y probablemente Claro En Chile Nuestro sistema De I más D Bastante abierto Como mencionaba Alex Pasamos por una época De clúster Después se fueron los clúster Ha estado bien revuelto El asunto Pero la verdad Es que hoy día Si tiene los recursos Y si sale a buscar recursos Del área privada Puede hacer prácticamente Lo que requiera En este caso El productor Así que Es una mezcla Yo quiero hacer Una pregunta Alex Por favor Me llamó mucho Atención En tu comentario Cerca de la Del Health Homes Institute Para la comercialización Yo he trabajado Mucho con ellos A largo de los años Y una de las cosas Que no me llamó la atención Es que el producto Más exitoso Que han tenido Es de alguna manera Bioeconómico Y es la La salchicha blanca Que está libre de grasa Que me decían Algunos colombianos Que ha sido el producto Más exitoso De toda la historia Del Health Homes Ha sido El que más le ha producido Aquí en el día Pero Me llamó mucho Tu comentario Yo no sé si Puedes expandir Un poquito más En las dificultades Que se encuentran Aquí para poder ver Por qué Un modelo Como el que dejamos No funciona bien En los países Latinoamericanos A ver El primer punto Es Fármacos Primero Es súper difícil Pero eso En todas partes Del mundo Es conocido Que demora Muchos decenios Y se necesita Muchos millones De dólares Que lo pueden hacer Instituciones Que están especializadas En eso No es nuestro ámbito Primera cosa En el ámbito Alimenticio Nutracéutico Es factible En Chile No es tan complejo Incluso un poquito Más fácil Que en otras partes Por lo tanto Y sobre todo Lo que yo considero Súper interesante Más que productos alimenticios Son Aditivos De alto valor ¿Ya? Y ahí en todo El reino Vegetal No solo en el agrícola También en el forestal Hay ciertos compuestos Que son súper Súper Atractivos ¿Ya? Que de alguna manera Sabemos que están Pero que no sabemos Hemos sabido aprovechar A ver Solo 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 el punto Acá Esta corteza Que es lo que hace Protege Al árbol Frente a condiciones Que son tremendamente Agresivas El oxígeno 21% Degrada a todo Hasta nuestros cuerpos Una vez que fallecemos Insectos Hongos Rayos UV Calor Frío Esto Es una protección Súper efectiva Que se ha validado Durante millones de años De evolución Si logramos entender Esto Y cómo funciona Los compuestos Que están involucrados Y eso lo tomamos Como Es un potencial A veces pensamos Todo esto está conocido No es conocido Señores No Y si es conocido No hemos desarrollado Herramientas tecnológicas Que permitan Realmente Hacerlo En forma sustentable También Económicamente sustentable Reconozcamos Que es un punto fundamental De la sustentabilidad La economía No sé si respondo Tu pregunta No No necesariamente Yo estaba más Interesado en saber Cuáles son Las dificultades Que tienen ustedes Como instituto Para poder Moverse A un nivel Como el de Health Cuando tienen que Comercializar Claro A ver Cómo llegas Cómo llegas A tus A tus clientes Yo pienso Que es difícil De un país Llegar A grandes empresas Si no has Demostrado algo En tu Lugar de origen Los alemanes Son buenos En autos Porque tienen Carreteras Donde tienen No tienen Límite de velocidad Lo practican Ahí En fin ¿Entiendes? Y posterior Tiene que darse Un cierto Un cierto Contexto Por lo tanto ¿Qué es lo que buscamos Al desarrollar productos Por ejemplo Donde tenemos La posibilidad De introducirlo En Chile Y en el contexto Aleramericano Ejemplo En el ámbito Alimenticio Nuevamente Por ejemplo Estamos desarrollando Un producto Con Kramer Kramer Una empresa Latinoamericana Líder Súper buena En productos Alimenticios Básicamente Olores Sabores En fin Aditivos Alimenticios Estamos viendo Un producto Pirolítico Un sucedáneo De liquid smoke Semejante Como existe En Estados Unidos Red Arrow Que se opera Con características Locales Y queremos Introducirlo A fin de año En Chile En Chile Esta empresa Y esa es la ventaja Tiene una red En Latinoamérica Por lo tanto Tienen la posibilidad De cómo poder Introducirlo Ir directamente A mercados Internacionales Es el ideal Pero no Vemos la posibilidad En muchos casos Poder hacerlo Por ejemplo Productos Para la industria Forestal Aditivos Por ejemplo Adhesivos Si trabajamos Con las grandes Empresas En Chile Arauco Es el segundo Mayor productor De tableros Del mundo Si logramos Entrar Arauco Chile Tenemos Un mercado En Sudáfrica En Europa En Estados Unidos En Latinoamérica En fin Por lo tanto Entonces también Al momento De plantear La idea Una idea De I más D Yo creo Que es importante Ir en forma Muy general Y viendo Mirar Cómo puedo Llegar a este punto Otro ejemplo Negativo Uno de los primeros Productos que desarrollamos Fueron Fitosteroles Fitosteroles A partir de Para hormonas sexuales En fin Tratamos de venderlo En Holanda En diferentes partes Finalmente firmamos Hace como 15 años Una licencia Con una empresa holandesa No, no resultó No resultó La diferencia La distancia Cultural La credibilidad Fueron barreras Que nos impidieron Llegar al mercado Muchas gracias ¿Vos? Muchas gracias Lo que me gustaría Saber un poco La química es importante Si se puede Hacer un patente ¿Cierto? Porque si yo me como A pensar En términos económicos No puedo poner Un patente Un producto natural Con el pino Con eso Quiero decir Que yo como banco Quiero darle una inversión A usted A un mercado Bastante limitado Porque cualquier Productor En otro país Puede replicar Su producto Una vez que se sabe La tecnología Y con esto Es como un mercado Bastante limitado Y yo veo esto Como un gran desafío Para muchos De la bioeconomía Por ejemplo También en el sector Farmacéutico Sabiendo que si hay Ciertas plantas Que se puede crear En su propio jardín Digamos Que van a tener La misma función Que una pastilla Y luego Para la pastilla Usted puede tener Patentes Pero para las plantas No No es un mercado A la hora Para una empresa Grande Mientras para nosotros mismos Es una solución Mucho mejor En la verdad En la verdad Que usted Que tiene que pagar Para una pastilla A ver Básicamente Hay dos alternativas Uno es el secreto Y el otro Evidentemente Que proteger La propiedad ¿Ya? Secreto Lo hacemos Pero no podría contar Sobre esos proyectos Acá En este caso Este producto Lo tenemos Tenemos una patente En Chile Y en Estados Unidos Con respecto a esto Como poder potencial El efecto inhibidor ¿Ya? En torno a esto Que está Y también esto Tenemos No está aprobada Todavía Pero tenemos Presentada la patente Y por eso Que puedo hablar Sobre eso Por lo tanto Existen alternativas De cómo poder Proteger la propiedad Intelectual Y evidentemente Que es fundamental ¿Ya? Pero tampoco Tener tanto temor A que me lo van a copiar Que sigo Porque aquellos Que son demasiado No avanzan nunca De tanto proteger De alguna manera Se quedan inmersos En su mundo En su microcosmos ¿Ya? Hay que tener cuidado Evidentemente Pero lo importante Es avanzar O sea Yo conozco Múltiples casos De proyectos Que han fracasado Porque no se ha avanzado Y conozco Muy, muy pocos casos Que no hayan avanzado Porque alguien Le robó la idea Muchísimas gracias Gracias, Alex Gracias, Alex ¿Zo sucedió en pour? ¿H frå求as en el planeta de la intento? Númeroал Tengo a más